Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de internet y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es martes 26 de septiembre de 2023 y este es el capítulo 2388. Yo soy Emilcar y hoy te voy a hablar de cómo Telegram redobla su apuesta por las stories. Este podcast te llega gracias a Zurich Klink, el seguro para tu móvil que enciendes y apagas cuando quieres, en función de si estás en casa, en el monte o pasando un día en la playa. Así pagas solo por el tiempo que lo necesites. En dos minutos la web de Zurich Klink te calcula el importe de tu seguro y te permite contratarlo 100% digitalmente. Desde 4€ al mes puedes asegurar un iPhone, como ese, que te acabas de comprar. Daños accidentales, robos, líquidos, daños eléctricos. Puedes personalizar tu seguro tanto como necesites y con la tranquilidad de que Zurich Klink hace reparaciones oficiales, por lo que no pierdes la garantía y además puedes contar con un móvil de reemplazo original. Asegura teléfonos, pero también tablets, portátiles, relojes inteligentes, auriculares, cámaras o consolas. Descubre más información sobre Zurich Klink, el seguro que enciendes y apagas cuando quieres, en Emilcar.fm barra Klink. Klink. Que Klink, por cierto, se escribe K-L-I-N-C. Poca duda ahí. La última actualización de Telegram, celebrando su décimo aniversario, nos trajo como plato fuerte las Stories. Ya dijimos en su momento que seguramente eran los últimos seres vivos en el mundo que faltaban por implementar las Stories. Es difícil desde el rincón de internet de cada uno hacer apreciaciones absolutas sobre qué está funcionando y qué no está funcionando o qué ha funcionado o qué no ha funcionado. Pero el consejo, ahí el consejo, el consenso en mi entorno, entre la gente que yo controlo, la gente con la que comparto uso en Telegram, es que se usa muy poco. Se usa muy poco y por muy poca gente. Es decir, ves pocas Stories y siempre son de los mismos. Yo en concreto las uso para promocionar mis newsletters, con lo cual saco una Story cuando ha salido la newsletter. Y poco más hago. Alguna vez he puesto alguna cosa más, pero la verdad es que al igual que no me he habituado mucho a compartir contenido en ese formato en otras redes sociales, pues aquí me pasa lo mismo. Pero Telegram no se rinde. No se rinde y además va un paso más allá. El pasado viernes Telegram lanzó una nueva actualización donde el plato fuerte son las Stories de canales. Y es que a partir de ahora los canales, al igual que hacen los usuarios, pueden publicar sus propias Stories. Pero no es tan fácil. Los canales se lo tienen que ganar. Tienen que ganarse el derecho, al igual que Mérida se ganaba el derecho a casarse con quien quisiera en la película Brave. Es que la vi el otro día y por eso lo tengo fresco, pues exactamente igual los canales tienen que ganarse el derecho a publicar Stories. ¿Cómo lo van a conseguir? Pues tienen que recibir, tienen que pedir, tienen que conseguir una especie de premio por parte de sus usuarios, de los usuarios de los canales. Y ese premio se llama Impulsos. Vamos a pensar en el impulso como una moneda. Entonces, los usuarios de Telegram Premium ahora disponen de un impulso. Tienen esa monedita que ellos pueden asignar a cualquiera de los canales a los que pertenecen, a los que siguen y donde disfrutan enormemente. Este impulso que tú le añades a un canal, pues si tú dices, no, pues ahora he pensado que se lo voy a poner a otro canal. Pues tienes que esperarte 24 horas. Recolectando impulsos de sus usuarios, los canales pueden subir de nivel y por cada nivel adicional que subes, puedes publicar una historia adicional al día. Los canales, ¿cómo hacen esto? Pues pueden pedir, dentro de su configuración de canal, encontrarán que se les ha generado un enlace especial para pedir a los usuarios que les den ese impulso que necesitan. El tipo del enlace es t.me barra nombre del canal, abre interrogación, boost propulsar, lanzar B-O-O-S-T Lo digo porque si os pasa como a mí, que en mi caso yo solo sigo un canal, ¿vale? Y se ve que no se ha enterado, no sabe nada de esto, le importa le chupo un huevito y parte del otro, pues yo mismo me monto el enlace y le doy mi impulso, lo quiera él o no. Para obtener, como digo, un enlace, el enlace propio de impulsos para tu canal y sobre todo para ver cuántos necesitas para subir de nivel, te vas a Información del Canal, Más, Estadísticas e Impulsos. Creo, creo, que para pasar de nivel cero a nivel uno, necesitas seis impulsos y no sé si siendo tú administrador de tu canal, tu impulso también lo puede dar. Yo entiendo que sí, que no tiene por qué haber ningún problema. Esos seis impulsos iniciales son los que te van a pasar a nivel uno y el nivel uno es el mínimo necesario para poder publicar desde tu canal una story cada 24 horas. Si necesitas, pues no sé cuántos serán para pasar al segundo nivel, pues ya podrías publicar dos stories cada 24 horas. Y ojo, porque para que un canal publique stories lo tiene que hacer, evidentemente, un administrador del canal y ese administrador también tiene que ser suscriptor de Telegram Premium. De Telegram Premium, sí. Esto, bueno, cuando pienso que Frodo se las daba de haber sufrido con lo del anillo, esto es casi casi que peor, pero bueno. Y además, si me he explicado bien y sabes de lo que te voy a hablar a continuación, o sea, a ti ya te está oliendo a esto algo muy concreto, ¿verdad? Te está oliendo a Discord. Sí, esto es una especie de discordización de los canales de Telegram. Y es que en Discord los servidores también suben de nivel y esos niveles les sirven para adquirir nuevas características como, por ejemplo, el tamaño de archivos que se pueden subir. Tú puedes compartir un vídeo en Discord, pero no un vídeo de más de no sé cuántos megas. Para eso, el servidor tiene que ser de nivel furanito. Tú, como administrador de tu servidor en Discord, que lo quieres más que nadie, te puedes suscribir a Nitros, porque allí las moneditas se llaman Nitros y pagas no sé cuánto al mes por tener no sé cuántos Nitros y los metes a tu propio servidor. Pero tú solo es muy complicado que consigas elevar a tu servidor a las más altas cotas, ¿vale? Entonces tienes que también pedirle a otros usuarios de tu server que también le metan Nitros para poder subirlo y al igual que pasa con los impulsos de Telegram, pues lo mismo el mes siguiente o en el periodo siguiente al que sea, el usuario decide que sus impulsos, sus Nitros, sus gallifantes o lo que sea, se los va a dar a otro. Entonces, pues ahí está la cosa. Claro, por ejemplo, yo tengo un servidor en Discord de Weekly. Bueno, es de Milker FM. Hay realmente pocos podcasts que estén teniendo allí conversación habitual y luego están los canales privados de Weekly. Pero claro, yo no voy a pedir a la gente que ya está pagando Weekly y que encima se paga en una suscripción nada barata, creo que como de 10 euros al mes para conseguir no sé cuántos Nitros y que me los enchufen a mí para que podamos tener emojis animados con nuestras propias caras. No lo sé. Yo supongo que esto pega más en comunidades muy grandes que ofrecen de forma más o menos gratuita muchos servicios a los miembros de la comunidad y que ellos encuentran muchísimo valor de estar allí porque es gigantesco o algo de videojuegos, de en fin, todas estas cosas y ahí pues la gente apoya a la comunidad, no es ya que apoye al José Antonio o a la Mari Carmen que tienen el servidor, sino que quiere apoyar a la comunidad pagándose su suscripción y metiéndole Nitros ahí al servidor. No sé, porque lo desconozco, qué tipos de comunidades se crean en los canales de Telegram, si son tan fuertes, porque un grupo de Telegram sí sé lo que es, es un sitio donde escribimos todos, pero un canal es un sitio donde se publica y si acaso, si es que te dejan, puedes comentar las publicaciones, pero no todos los canales tienen abiertos los comentarios de publicaciones, pero como digo, los de Telegram no se rinden y no solo dan un paso más en el tema de Stories, sino que además hacen esta pequeña discordización, que ya la habían hecho antes también, añadiendo el tema de que en los grupos de Telegram puedan existir diversos subgrupos, diversas categorías, al igual que los canales de Discord. Y han añadido más cosas a las Stories, pero ya cuestiones estéticas, por ejemplo, de stickers de reacción, ahora los usuarios y los canales, por favor, los canales que hayan sido impulsados, pueden añadir stickers de reacción a sus historias, permitiendo responder con más emojis en un solo toque a quienes las ven. Las historias publicadas por canales, además, tienen un contador de reacciones mostrando cuántas personas eligieron cada una de las emociones. Y luego música, los archivos de audio que estén en tu dispositivo pueden ser usados en las historias, permitiéndote crear contenido con pistas personalizadas o narraciones. Esto me parece chulo porque hay camino a crear un contenido rápido de compartir usando el audio de tus propios podcasts de una manera bastante cómoda. Y bueno, pues esto es lo que nos ha traído Teleram. No se rinden, quiero decir, algo tendrá el agua cuando la bendicen. Yo supongo que todo esto ya estaba en marcha. O sea, no es que sacaron la actualización de la otra vez, la que trajo las stories y dijeron, venga, ¿ahora qué hacemos? Oye, ¿y si hacemos esto? Yo pienso que, evidentemente, ellos tienen un planning y que si fuera a ser la cosa de que realmente las stories están siendo un fracaso y que a nivel mundial no están siendo nada usadas, pues evidentemente en un momento Telegram parará su desarrollo, parará de meterles novedades, pero no será algo que ocurra de aquí a uno o dos meses, sino que esa caída de flow respecto a las stories por parte de Telegram, yo supongo que no la veríamos hasta principios del año que viene. No quiere a Dios, quiero decir, aunque yo no las use, yo no quiero que le vaya mal a nadie y si las stories en Telegram se convierten en algo, pues seguramente todos le podremos sacar el partido. Nada más, espero tus comentarios en mastodon, emilcar.es barra mastodon, en Telegram, por qué no, allá donde me encuentres o en la comunidad de Weekly en Discord. Y no olvides entrar a emilcar.fm barra clink, K-L-I-N-C para descubrir más información sobre Zurich Clink. El seguro que enciendes y apagas cuando quieres. Que tengas un fantástico martes, un saludo y hasta mañana.